Hola chicas y chicos, bienvenidos otra semana más a mi canal. Esta semana estoy aquí con mi amiga Bárbara, también es maquilladora, ya habréis visto que tenemos un vídeo juntos. Este vídeo de hoy os vamos a enseñar que llevamos en nuestro kit profesional cuando hacemos trabajos. Y nada, vamos a empezar. Bueno, esta es mi maleta, yo lo llevo todo aquí, es enorme y me pesa muchísimo y de hecho cuando quiero ir en coche tengo que ir en coche porque pesa un montón, pero bueno está muy bien. En esta parte de aquí tiene un velcro para poner la manta de pinceles y luego aquí tiene un cajoncito, que este cajoncito es el que aprovecho para poner un poco los estuches y tal. Entonces aquí llevo la CHD para poder peinar. Y llevo este cajoncito también, os lo vamos a enseñar rápido porque como va a ser muy largo el vídeo, mi super manta de lapices que me costó muchísimo encontrarla, muchísimo y la quería y la compré en Gothic en Barcelona. Y llevo mi spray de agua para peluquería y por último aquí hay unos bolsillitos que es donde llevo pues mis pinzas y mis cositas de peluquería. Yo voy a empezar por donde voy a empezar, voy a empezar por el centro. Esta es la ZUKA Backpack, es de ZUKA y aquí la comercializa Inglot, tenéis un vídeo de unboxing y primeras impresiones si queréis saber un poco más sobre esta mochila. Entonces se abre por aquí por el centro, aquí llevo una manta de pinceles que la llevo vacía, la llevo básicamente para cuando hacemos sesiones fuera o en set y tal. Colocadme los pinceles que ya he utilizado y voy a utilizar para retoque. Esta es de Crayolan y veréis que también tiene aquí compartimentos para guardar, los polvos, labiales, alguna paleta para ir retocando y va muy bien. Luego aquí llevo los rizadores de pestañas, llevo uno de MAC y otro de Japones, que es chiquitito y ya seguro que los habéis visto en algunos de mis vídeos. Y luego tengo por aquí un bolsillo por aquí que se abre y aquí llevo los Studio Fix powder powder de MAC, los llevo a todos aquí dentro. Luego tiene estos bolsillitos aquí que van pegados, dijéramos, a la mochila. Y aquí llevo todos los correctores, aquí llevo los de Lay Girl y los de Nars. Aquí llevo más correctores, estos son los de Ice Pearl y llevo también un exfoliante de labios y dos tratamientos de labios, Carmex y uno de Dior. Y luego por aquí abajo tengo, bueno, para aplicar máscaras desechables, abajo tengo Paint Pot, sombras en crema, las que más utilizo. Aquí hay algunas de Maybelline, hay de MAC, hay de Make Up For Ever y están mis Eyelinders en gel de Inglot. Y luego por aquí tengo coloretes en crema, que también me gusta mucho utilizarlos. Y tengo de NYX, de Bourjois, de Make Up Revolution. Yo la verdad que me gusta tenerlo todo en cajoncitos, yo tengo todo en cajoncitos, así que en cada cajón tengo, lo te voy a ir tirando por separado. En este primer cajón, en este primer cajón, no sé si se me va a caer. No. No, no, vale. Pues se ve bien, más o menos, ¿no? Tengo todo lo que son las prebases, correctores, iluminadores, entonces pues de prebases siempre llevo tres, dependiendo de, bueno, cuatro, dependiendo de lo que vaya a maquillar. Tengo esta de aquí, Soleil Tan, de Chanel, que me encanta. La tengo. Esta la utilizo de prebase para pieles negras y también para hacer el contorno si no tengo la paleta. La prebase de Motifs, esta la utilizo para porro dilatado, para líneas de expresión, sobre todo para lo que es la textura de la piel. Y la iluminadora de Le Blanc de Chanel, para iluminar. También la utilizo también un poco para aclarar los maquillajes así, están muy oscuros. Y la prebase de Stila, que tiene diferentes tonos, entonces si hay alguna piel como la mía que es más amarillenta o más rojiza, pues la utilizo para corregir. Y luego también tengo correctores de Motifs y iluminadores de By Terry, que están aquí. Y mis paletas de contorneado de rostro, que me están aquí. Llevo todos mis lápices en este estuche, que es muy gracioso. Y sería muy útil de hecho si el afilador de aquí funcionase, el saco de aquí funcionase, pero aún no va bien porque se cargan los lápices. Entonces aquí llevo de todo, de todo tipo de lápices, de labios, de ojos, de cejas. Puedo estar aquí. Entonces luego aquí, ¿qué más tengo? Vale, en este Necessaire, que es de Dior, ya no recuerdo, creo que fue comprando paletas de sombras y tal, que me lo regalaron. Aquí llevo máscaras de pestañas y fijadores de cejas. Tengo desde Make Up For Ever, Lancome, Dior. Llevo algunas de colores también de abón, que realmente funcionan súper bien. Este otro estuche de aquí es donde llevo básicamente glosses, pues de Make Up For Ever, de NYX, alguno ahí de MAC, hay también alguno de Essence. Y llevo también esto, que son los lip mix de MAC. Y estos te sacan de muchos apuros. Tengo estos de aquí, creo que no estoy dejando ninguno. Entonces puedo mezclarlos y conseguir básicamente los tonos que quiera. Y son de acabado mate y son de larga duración. Vale, en este cajoncito de aquí es donde llevo los labiales y las paletas yo lo tengo, cuando me voy de sesión, lo tengo todo en paleta, porque si no tengo que estar con 5.000 labiales. Bueno, entonces lo que hice fue que yo ya tenía una paleta, la de Make Up For Ever. Me cogí otra de Make Up For Ever, que es esta de aquí. Bueno, esta de aquí de Make Up For Ever. Y luego me compré esta parte, que estaba vacío, y lo que hice fue quitar los labiales que más utilizaba y ponerlos aquí dentro. Así me es más práctico para ir. Pues sí. Tengo estos glosses, que hay un poquito de todo. Lo que sí que destacaría sería el hidratante de labios, de Motifs. Este de aquí es un producto que es para preparar el labio, para que fija más el labio, que es de gosh. Ay, gosh, no tengo nada de gosh, pero sí que he escuchado. Pues está muy bien. Y la verdad que el precio está bastante económico. Y algunos brillos varios. Yo aquí tengo esmaltes de uñas, que lo dejaría claro que no soy... Nunca he hecho estética ni nada por el estilo, por lo cual la verdad es que no tengo ni idea. Pero muchas veces por ahorrar presupuestos y tal... De todo bueno, nos hacen hacer. Entonces llevo unos cuantos aquí dentro. Aquí tengo más cositas de labios. Llevo algunos labiales más sueltos que están pendientes de rellenar en estas paletas de aquí. Tengo que hacerlo pronto. Estos son paletas que son de Sleek y la verdad es que van súper bien. Y tengo cuatro de ellas. Voy a enseñar así rápido. Aquí podéis ver. Aquí hay labiales líquidos, de acabados mate, de Sephora, Wet n Wild, bla, bla, bla. Y luego tengo estas paletas de aquí. Esta, por ejemplo, es la Showgirl, que son todos tonos rosados. Está la Ballet, que son todos tonos nude. Está la Siren, que son todos corales o anaranjados. Y luego está Tiss, que son todos tonos rojizos. Entonces esta funciona muy bien. Y tienen, dentro de la misma paleta, tienen diferentes acabados. Tienes algunos tonos mate, otros tonos que son gloss, otros tonos que son satinados, paletas de coloretes de Sleek. Son estas dos. Vale, ahora tengo este cajón de aquí, que aquí es donde llevo los fondos de maquillaje. Y la verdad es que no llevamos 50.000 tonos porque sería súper complicado. Así que yo me baso en tres texturas y tres tonos. Ya está, lo hago simple. Para cuando quiero hacer maquillaje es muy muy fluido, se ha acabado muy natural. Utilizo estos, que son los Age Rain Igual, que quedan súper naturales y muy bonitos, aunque están retirados, así que si lo intentáis encontrar, no está. No, claro, y en tono oscuro. Entonces lo que hago es, si depende el tono de piel, pues mezclo más de un color, mezclo más de otro para conseguir el color de piel. Vida de laboratorio. Sí, somos muy cocinitas los maquilladores, pero es que nos tenemos que apañar con lo que haya. Aquí tengo estos tres, que estos he utilizado para mí, que es el de Mineral. Es un maquillaje muy cubriente. Lo utilizo cuando tengo que maquillar pieles arneicas o que no tengo que cubrir algún tatuaje, porque cubren muchísimo y también tengo tres tonos. Entonces lo que hago es mezclarlos unos con otros para conseguir el tono correcto. Y luego tengo estos tres maquillajes, que son tonos de piel negra, que los tenía cuando trabajaba en Bobby y como aún tengo muchísimo, porque es que no suelo maquillar pieles oscuras, pues los sigo teniendo aquí por si acaso viene alguien de piel oscura. Cuando hice el curso de Chanel, el maquillaje, hice el curso de maquillaje técnico y maquillamos una piel oscura con Soleil Tan, la prebase y cogimos polvo de sol y lo mezclamos con el fondo de maquillaje. Quedó un tono perfecto. Yo suelo utilizar para fijar pieles muy oscuras, bronceadores o polvos de sol o de contorno, incluso depende del tipo de piel. Yo llevo aquí productos de prebase, bases y demás. Llevo también el Soleil de Tan de Chanel. Tengo también esta de la Tela Ross Posay, esta es de Effaclar Matte, es de Acabado Matte, como dice el nombre, y funciona muy bien para pieles grasas. Y luego ¿qué más tengo para aquí? Tengo este, esta prebase barra iluminador líquido de Charlotte Tilbury, este es el Wonder Glow. Y ¿qué más tengo aquí? Llevo siempre, siempre, siempre la Ambryolisse, la Leigh Cream Concentré. Esta no podría vivir sin esta crema. Funciona para todo tipo de pieles, intento evitarlas en las grasas y poner la otra, pero para cualquier otro tipo de pieles, pieles que están muy deshidratadas, la prepara con una sola capa, es impresionante. Llevo también este tratamiento de ojeras de Kiehl's. Este funciona muy bien también, le hidrata muchísimo. Llevo también este Pore Filler de NYX, funciona igual que el Porefessional de Benefit y tantos otros del estilo. Y luego, tema bases, tengo más de las que llevo ahora mismo aquí, pero, y varían en función del trabajo. Pero llevo esta de Charlotte Tilbury, esta es la Light Wonder. Es una base de acabado muy ligero y tiene SPF 15. Y va muy bien. Una sustitución similar a esta puede ser el Mac Face & Body, aunque esta tiene un acabado un poquito más brillante o más glowy. Llevo también la Dior Skin Star, y llevo tres tonos de esta. Y la habréis visto en mis tutoriales muchísimas veces, me encanta esta base. Es fluida y tiene muchísimo pigmento, entonces cubre bastante bien y además puedes aplicar más de una o dos o tres capas. Y no se hace muy 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 pesada en la piel. Y también tiene un acabado un poco satinado. Y luego llevo el Mac Fix Plus, pero se me rompió el botecito, así que lo llevo en este botecito que lo compré en Muji. Este iluminador líquido de MAC. Estos son los Lasted Robs. Llevo también la paleta de correctores de Make Up For Ever. Estos son paletas de camuflaje, cubre muchísimo. Llevo aquí unos polvos para fijar de Charlotte Tilbury. Estos son en tono 2 Medium. Y llevo también este producto de aquí. Este es el Film Star Bronze Glow y lo habréis visto también en mis tutoriales seguro. Y llevo un tono bronceador y otro tono iluminador con base dorada y queda precioso. Y además mira el packaging. Puede ser todo más bonito. No. Bien, en formato paleta, que esta la adquirí recientemente, la paleta de Graftobian. Son las HG Glamour Cream y lleva todos estos tonos en tonalidad amarilla, que es la más común en nuestro país, básicamente. Y va desde el tono más claro hasta el tono más oscuro. También tiene algunos correctores por aquí. Vale, pues yo en el tercer cajón tengo lo que serían polvos translúcidos, coloretes y demás. Así que como polvo translúcido estoy acabando de mis favoritos, que es este el Blondie Powder de By Terry. Lo bueno que tiene es que como es blanco, sirve para todos los tonos de piel y no queda efecto rebote como quedaba el de Makeup Forever, el HD. Así que va genial para todos los tonos de piel. Aunque he de reconocer que las escrituras por todos de By Terry son un poco caros. Así que ahora me estoy pasando a otra marca. Como polvo de sol tengo dos. Tengo los clásicos y los terracotta de Guerlain, los Seasons, que la verdad sí está genial porque al llevar los cuatro tonos lo puedo combinar para casi todos los tonos de piel. Y también tengo el bronce duo de Motifs, que lleva el colorete con el branqueador y la verdad que mezclado o suelto queda súper bien. Tengo también este colorete de Motifs. Este es de la línea de Lala, que es para pieles negras. Tiene mucha intensidad. Así que con este pongo muy poquita cantidad porque si no queda bastante intenso. Este de aquí. Qué bonito, por favor. Este de aquí es una, no sé si es edición limitada o ya lo siguen haciendo. Seguramente. Bueno, no sé si... No sé si seguirán haciendo este colorete. Este es el Rosy Glow de Dior. Me encanta. Es un tono que le queda bien a todo el mundo, aunque sería un poco rosa chicle. Es un tono que según la hidratación que tenemos en la piel o cómo reacciona con cada piel, tira un tono más melocotón, un tono más rosado. No tengo muchos más coloretes sueltos porque la verdad que con esta paleta de Make Up For Ever pues los mezclo y consigo bastantes coloretes. Así que tengo el de paletas de sombras tengo esta. Tengo también esta con tonos más violetas, rosados. Espera, esta voy a dejar el balón que está rota. Esto también es de Make Up For Ever, que tengo tonos verdes, más limas, amarillos. También tonos más tierra, más caquis. Paleta de MAC, que esta estoy súper en contra. Se me han caído tropecientas mil sombras y se me han roto otras más. O sea, horrible. Y por último esta que es mi favorita, que ya habéis visto en muchos tutoriales, que es la de Motives, aunque se me ha roto una sombra con tanto G3. Las paletas aquí en un maderal. Los llevo en los paquets de las de gaza que ya os he enseñado. Y las paletas que llevo tengo muchas más, pero depende básicamente del trabajo que me vayan a... Evidentemente suelo informarme más o menos de lo que voy a hacer. Entonces, como paletas llevo el Contour Kit de Anastasia. Esto es maravilloso. Son contornos y iluminadores en polvo. Llevo el Brow Pro Palette. Es que está todo en paleta. Y aquí están. Estas también las habréis visto en mis tutoriales, las utilizo siempre. Y luego tengo una paleta de MAC, que tiene poquitas sombras, la verdad. Porque luego descubrí otras marcas que están mejor de precio. Y tienes solo estas de aquí. Pero de momento no se me ha roto ni nada. Y luego de make-up siempre llevo esta, que hay una que está rota. Que estas son básicamente tonos tierra. Llevo... Esta también es una de las paletas que llevo siempre. Esta es de sombras de Anastasia Beverly Hills. Y es la Tamana Palette. Era edición limitada, pero podéis encontrarlas sombras sueltas. Y también te dan paletas tipo MAC. Y son tonos que están bastante bien. Son tonos tierra, que luego también mezclan con algún tono más naranja o hay un azul. El negro es súper negro y muy mate. Va muy bien. Y luego siempre llevo a una, así en plan alocada. Porque nunca se sabe. Y esta es de Sleek. Llevo un montón de colores súper vivos. Y esta es la Snapshots 732. Y llevo también más paletas por aquí. Estas son mis designer palettes. Y llevo... ¿Quién de VIP de Dior? Tres de Dior. Llevo la... ¿Cómo la que está? Sandec. Que está aquí. Que es preciosa. También la utilicé en un tutorial, el de Golden Goddess la utilicé. ¿Qué más? Tengo otra de la misma... De la misma colección que la anterior. Llevo la Atlantis. Un tic. Que son tonos azules y un marrón, un poco, para hacer... Transición, para hacer... Sí. Y... ¿Qué más? Vale. Llevo esta neutrales de Dior. Esta es la Queer Canache. Esta actualmente sí que la podéis encontrar. Y es esta de aquí. Y es perfecta para cualquier maquillaje de tonos naturales o nude. Y funciona muy bien también para novias y demás. Y luego tengo esta de Gerland que me la compré. No lo vas a hacer. Está muy bonita. No te vas a hacer. Se abre así súper como una joya. Sí. Es que te mueres. Es por el otro lado. Vale. Por favor, Gerland, bajad los precios. Aquí tenéis... Se abre por aquí. Y luego se abre por este lado. Y tienes el espejo. Y estas son las sombras. A mí me encanta. Y esta es de Charlotte Tilbury. Y es de Golden Goddess. Y tiene un tono que es súper curioso, que es el tono pop, que es este de aquí. Que se aplica con los dedos. Y que da una textura... ¡Uh! Si mejor ponen las dedos. Metálica, con un brillo impresionante. Bueno, pues estos son los pigmentos. Los míos tengo una mezcla de Make Up For Ever. Me da una de gauche. Lo tengo en casa. Es que si tuvieramos que llevarlo todo... Sí. Tengo algunos... Tengo sombras irisadas de Make Up For Ever y las sombras en crema de Motives. Las de... Las de Make Up For Ever les he puesto un celito, porque es horrible. O sea, se cae. Y aún así, a pesar de poner celo, sigue estando toda la caja sucia de los pigmentos, así que no sé qué hacer ya. Pero bueno, son pigmentos súper bonitos. Son pigmentos irisados de Make Up For Ever. Y tengo también la sombra base de Motives, que es de mis preferidas, porque no reseca nada el párpado. Y potencia muchísimo las sombras. Y tengo algunas en crema, como estas de aquí. Esta se me ha roto la tapa. Es que al final se acaba rompiendo todo el tanto ajetreo que tenemos de arriba para abajo. Y otra sombrita así en crema. Llevo... Los pueblos metalizados de Make Up For Ever. Los llevo siempre y me encantan. Son estos de aquí, en dorado y en plata. El packaging es terrible. Porque lo abres por aquí, para arriba... Es súper tóxico. Bueno, yo creo que es tóxico todo bien. Todo lo que me da a mí es tóxico para mí. ¿Ves? Inflamable. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajas con estos. Yo tengo una anécdota muy buena con eso. Y... Ahora no se lo cuento. Y... Cierra, dijéramos, a presión. Entonces cuando lo abres, es... Un desastre. Bueno, yo de Make Up For Ever me quedé solo con estos tres. Y dije... Sí, eso lo iba a saber, que se desparraman tanto. Y son estos tres de aquí. Y... Habéis visto alguno ya en mis tutoriales. Son tornasolados, son muy bonitos. Pero el packaging es un desastre. Tengo también estas perlitas de aquí. Estas son de Make Up For Ever. Y son negras y... Rojas. Algunas purpurinas de MAC. Estas, creo que fueron un formato de Navidad. Que hicieron o algo así. Que sacaron varias. Y llevo siempre esta. Y... Llevo también esto de aquí. Esto es súper barato. Y en teoría es para uñas. A ver si podéis ver con el plástico. Con el precio incluido. Sí, con el precio incluido. Y... Las puedo aplicar también pues para hacer... Eyeliners o detalles en los ojos y tales también. Suele llevar las de Ardell cortas. Individuales. Llevo también las de Essence. Que son lo más. Son súper baratas. Y tienen... Desde cortas a muy, muy largas. Y llevo también unas más naturales. De... Eyeliner. Y... Unas de Ardell. Que son un poco más dramáticas. Y el Duraline de Inglot. Que es básicamente para... Para mezclar sombras y convertirlas en eyeliner. Para salvar algunos productos y demás. Y... Yo en este cajón desde aquí. Tengo también las pestañas postizas. Tengo también el... El pestañar de pestañas. Que ahora también un jabito enseñará. Bueno... Algunas pestañas postizas. Tanto de Mutifs. Como de Make Up For Ever. Para la parte de abajo. Individuales. También. Eh... Pegamento de pestañas. Utilizo este de Mutifs. Que es una base... Es tipo... Es tipo silicono. No sabría describir bien. El kit de cejas. El último. Ya sería este cajón de aquí. Que no sé si que lo puedo sacar. Que aquí llevo los fijadores. Eh... Para... Para maquillaje. Para brillos. Limpiador de pinceles. Y rayitas desmaquillantes. Que nunca les habéis. Y ya en estos bolsillos de aquí. Llevaría los cepillos. Y los productos para peluquería. Bueno ahí me queda creo. Este lado de aquí. Que como veréis tiene un apartado que es para... Uh... Para poner algún producto de plancha o telacilla y demás. Pero... Llevo todos los productos de peluquería en otra bolsa. Para enseñarles súper, súper rápido. Eh... Esto es para mezclar las bases y demás. Lo llevo aquí. Llevo también crema corporal y aceite corporal. Nunca se sabe. Y llevo también toallitas desmaquillantes. Desmaquillante de ojos. Podones. Eh... Palitos. ¿Cómo se llama esto? Palitos de... De naranjo. Eso. Palitos de naranjo y demás. Y luego por último. Suelo llevar una bolsa aparte. Está da igual. Estas de Lecox Positif. Pero puede ser cualquier cosa. Y llevo pues cepillos. En la manta de aquí. Eh... Bueno. Algodones. Uy, algodones. Bastoncitos. Bastoncitos. Son vitales. Eh... Y llevo también, pues, eh... Texturizadores. Eh... Laca. Eh... Voluminizadores. Eh... Gel. El agua yo la llevo aquí. Porque pesa menos. Y... Eh... Pincitas y tal. Y luego llevo plancha. Bueno, chicos. Hasta aquí ha llegado el video de la semana de hoy en colaboración con Bárbara. Espero que os haya parecido interesante y os haya gustado. Si es así, dadme un thumbs up. Suscribíos si lo habéis hecho ya. Pasad a ver su video que estará en su canal. Era sobre los pinceles básicos y que nos parecen más interesantes y que necesitamos en nuestro kit. Y... Nada. Os dejaremos el enlace abajo para que podáis también suscribiros. Y nada. Os deseo que os haya gustado también el video. Si os haya parecido súper interesante. Me mandamos un millón de besos. Y nos vemos en la siguiente colaboración. Sí. Hasta luego. Y en este... ¡Woo! Aunque están retirados, así que si lo intentáis encontrar, no están. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Las paletas! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Me encanta!